Todo se fue, todo cambió, todo es distinto y nada es mejor Quisiera poder recuperar la triste vida que se me va Quisiera poder un día entender, quisiera poder un día comprender Y busco como un loco por las calles y no encuentro la salida más sencilla Busco como un loco por las calles, alucino, voy perdido, no puedo salir De este mundo no es lo mismo, sáqueme de allí Si miras hacia frente y no encuentras solución Pero hay alguien a tu lado que te cuenta la razón Si alguien te acompaña, te cubre con calor El amor es uno solo y se quede en el corazón Esa es la razón Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.